Habitualmente la Intendencia de Montevideo mide la cantidad de metales pesados, sobre todo plomo y cromo, en los sedimientos de la bahía. Se midieron los sedimentos y la resaca de la playa Ramírez y se encontraron valores de plomo que se encuentran en otros puntos de la bahía, no solamente allí, que están por debajo de la normativa, o sea que el lugar es absolutamente seguro para concurrir, no hay ningún problema. Este hecho fue informado en una comparecencia ante la Junta Departamental del Director de Saneamiento, convocado por Ediles de la oposición, según informó Últimas Noticias. Pero recordemos que durante muchísimos años el plomo fue utilizado de una manera que hoy no ocurre, fue utilizado en las naftas, fue utilizado en las pinturas, fue utilizado en las cañerías que transportan el agua que tomábamos, y bueno, ese plomo de algún lado fue a parar, está presente en la bahía.